Eres como aquella carta perdida en el tiempo Que un día escribí Eres esa noche triste Llena de nostalgia Que lloré por ti Eres esa carta de amor Eres esa estrella fugaz Que un día mi camino alumbró Pero ya después se apagó Palabras que siempre busqué Dentro de mi alma hice Un cuento de amor que soñé Y no pudo ser ¿Qué eres? Esa noche triste Llena de nostalgia Que lloré por ti Eres esa carta de amor Eres esa estrella fugaz Que un día mi camino alumbró Pero ya después se apagó Palabras que siempre busqué Dentro de mi alma hice Un cuento de amor Y que soñé Y no pudo ser Una fantasía Una historia Una ilusión Que en su tiempo me hicieron feliz Feliz y terminó Una fantasía Una historia Una ilusión Que en su tiempo me hicieron Feliz y terminó ¡Gracias!